Señor Lombana, en su equipo de campaña están voceros que están planteando privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social, aumentar la edad, disminuir las pensiones y privatizar la Caja. Un minuto de respuesta. Eso no es cierto, no tenemos ningún vocero que está proponiendo eso. Eso no es cierto, no tenemos ningún vocero que está proponiendo eso. Pero si hay que hablar de cambios, o sea, somos el país que tiene la edad de jubilación más baja del continente. O sea, jubilarse hoy en día a los 62 años. ¿Qué pasa? Usted contribuye, póngase a pensar, usted contribuye el 15% por año. ¿Por 20 años cuánto es? 300%. Y usted se jubila, o sea, se jubila a los 62 y vive 20 años más. O sea, tengo que sostener, con lo que usted paga, que equivale a 10 años, tengo que pagar el doble. A las mujeres, el triple, porque tienen 32 años de vida. Eso no funciona. No hay manta para tanta gente. O sea, esto hay que corregirlo. Hay que tocar medidas paramétricas, dice usted. Pero por supuesto. El que diga que no, está mintiendo. Eso no es cierto. No tenemos ningún vocero que está proponiendo eso. Yo pienso que hay que revisar la edad de jubilación. Después hay que cotizar más años. Hay que cotizar más años. Con 20 años no es suficiente. No se sostiene el sistema. Y hay que ver el porcentaje con el que te jubilas también. La solución es irnos encaminando hacia la cuenta individual, al ahorro individual. De manera progresiva, supongo. Tú te llevas lo que aportaste en el tiempo. De manera progresiva, supongo. No te tenga que cargar nadie. Pero él le va a poner un... Dino ha sido honesto. Él planteó que hay que tomar ajuste en las medidas. Y es verdad. No es toda la solución. Es parte de la solución. Ahora, no queremos nada. Entonces, ¿cómo va a tapar ese hueco? Entonces, como dije hace unos años en una conferencia a unos sindicalistas. Bueno, entonces, hagamos lo siguiente. El 7% pasa a ser 21% y sacamos plata y listo. Porque va a tener que financiarse. O sea, y no queremos... Y yo no quiero que se aumente el 7%. En Uruguay, una de las reformas fue de edad, de cotización y todo. Y fue... Aumentaron el ITBMS a 21. Y 7% o 21% va para el financiamiento de esto. Y tenemos ya la cuota 13%. Hasta donde yo he estudiado el aporte más bajo que hay en el mundo para pensiones. Entonces, hay una gran cosa. Hoy vivimos más. Hoy, qué bien. Pero ese sistema de pensiones le cuesta más. Entonces, hay que financiarlo. Nosotros tenemos que tener autoridad moral como gobierno antes de pedirle sacrificios a un pueblo panameño y a unos asegurados que han visto. Gracias. Gracias. Gracias.